Los seres humanos somos capaces de hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Nadie puede ayudar a otro a escapar de sí mismo, Alma. Ni de sus propios deseos. No alimentes la obsesión. Julieta Lascan y Darío Guerra. Te clavaste con un chavo de 25 años. Te amo. Yo a ti. Contacto cero, Alma. Contacto cero. ¿Tú también tuviste una historia con Darío? Siempre es igual con Darío. Violento, ardiente. Oscuro. Es un perverso manipulador. Te acabo de ver acosando a mi futura esposa y yo soy el perverso. ¿Qué haces? ¡Suéltame, loca! Lo que daría por escuchar el audio de ese video. Es el mismo que destruyó a mi familia. ¿Sabes si ya salió de la cárcel? Lo voy a averiguar. Dame 24 horas. Es la oportunidad para joder a Darío. Te has convertido en tu peor de mi vida. Quiero aquí al jefe de seguridad del hotel. ¿Alguna vez has odiado tanto a alguien que hubieras deseado desaparecerlo? ¿Y Darío? ¿Por qué te encerró? Es un psicólogo. ¡Carajo, basta ya! ¡No, mi amor, no!